Él vive en mí, y en aquel que cree en su nombre y practica el bien, sabe esperar, aún sin ver, poner su confianza en Dios. Él vive en el mundo. Muy buenos días, queridas familias, queridos amigos. Bienvenidos a esta celebración que transmitimos desde la capilla del Obispado de la ciudad de Río Gallegos. En este primer día del año, contemplamos a María, Madre de Dios, quien por ser Madre de Dios, es también Madre nuestra. En el camino que hemos emprendido, sentimos la presencia de Nuestra Señora, que nos ha enseñado en la Iglesia a mirar al Señor y a hacer lo que Él nos diga. Preside esta celebración el Obispo Jorge García Cuerva. Durante esta celebración, escucharemos algunos cantos del CD recientemente presentado de la Misa de la Diócesis del Fin del Mundo. También el Papa nos invita a celebrar esta jornada por la paz. Con alegría, iniciemos esta celebración cantando. Celebra nuestro corazón, junto a ti María. Celebra nuestro corazón, la grandeza del Señor. Celebra nuestro corazón, junto a ti María. Celebra nuestro corazón, la grandeza del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor Jesús, el Dios de la Vida, que nos regala este nuevo año, esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Señor, estamos a horas de haber comenzado este 2023 y qué mejor que poder agradecerle a Dios por la vida, agradecerle a Dios por los años transcurridos, agradecerle a Dios por la vida que viene. Por eso, una vez más, nos ponemos delante de Él y con confianza le presentamos el corazón arrepentido. Hijo de Dios, que nacido de María, te hiciste nuestro hermano, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Hijo del hombre, que conocés y comprendés nuestra debilidad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Hijo primogénito del Padre, que haces de nosotros una sola familia. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es bueno y rico en amor, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Con alegría, comenzando este 2023, cantamos el Gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria al Padre creador, que con gran amor, nos ha hecho dueños de la creación. Gloria a Jesucristo Rey, nuestro buen pastor, que para salvarnos en la cruz murió. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. María, que con el Señor y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Dios en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Amén. Amén. Escuchemos con atención la voz del Padre Lectura del Libro de los Números El Señor dijo a Moisés Habla en estos términos a Aarón y a sus hijos Así bendecirán a los israelitas Ustedes les dirán Que el Señor te bendiga y te proteja Que el Señor haga brillar su rostro sobre ti Y te muestre su gracia Que el Señor te descubra su rostro Y te conceda la paz Que ellos invoquen mi nombre sobre los israelitas Y yo los bendeciré Palabra del Señor El Señor tenga piedad y nos bendiga El Señor tenga piedad y nos bendiga El Señor tenga piedad y nos bendiga Haga brillar su rostro sobre nosotros Para que en la tierra se reconozca su dominio Y su victoria entre las naciones El Señor tenga piedad y nos bendiga El Señor tenga piedad y nos bendiga El Señor tenga piedad y nos bendiga Que todos los pueblos te den gracias Que canten de alegría a las naciones Porque gobiernas a los pueblos con justicia Y guías a las naciones de la tierra El Señor tenga piedad y nos bendiga El Señor tenga piedad y nos bendiga Que los pueblos te den gracias, Señor Que todos los pueblos te den gracias Que Dios nos bendiga Que Dios nos bendiga Y lo teman todos los confines de la tierra El Señor tenga piedad y nos bendiga El Señor tenga piedad y nos bendiga Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia Hermanos, cuando se cumplió el tiempo establecido Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer Y sujeto a la ley Para redimir a los que estaban sometidos a la ley Y hacernos hijos adoptivos Y la prueba de que ustedes son hijos Es que Dios infundió en nuestros corazones El espíritu de su Hijo Que clama a Dios llamándolos Abá Es decir, Padre Así, ya no eres más esclavo, sino hijo Y por lo tanto, herero la gracia de Dios Es palabra de Dios Y ahora vamos, Señor ¡Gracias! 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 año que comienza, este primero de enero también quizá con el sueño que necesitamos recuperar después de varios días de fiestas, también es el día de la solemnidad de Santa María Madre de Dios. Parecería que en este tiempo nuevo que se viene, pero al mismo tiempo, en este tiempo que estamos viviendo, de año que acaba de finalizar, la Iglesia nos quiere proponer nuevamente la figura de María. Por eso me gustaría que hoy podamos hacer esta reflexión en torno a la Virgen. En primer lugar, dice que los pastores fueron rápidamente al pesebre, fueron rápidamente y dice que encontraron a María, a José y al recién nacido acostado en el pesebre. La vida de los pastores después del encuentro con el niño Dios no volvió a ser la misma. La vida de los pastores cambió para siempre. La vida de los pastores había sido una vida de rutina, había sido una vida seguramente de mucha, diría yo, de mucho tedio, de mucho aburrimiento. Recuerdan que eran estos hombres que pasaban noches enteras cuidando animales. una vida de monotonía, pero el encuentro con el Señor les cambió esa vida para siempre. Ahora los vemos rápidos, los vemos entusiastas, los vemos alegres, porque se encontraron con el niño de Belén. Y entonces, aquí les dejaría la primera pregunta, estamos viviendo este tiempo de Navidad, realmente me encontré con el niño Jesús o me encontré solamente con la sidra, con el pan dulce y con mi cuñada que en realidad no tenía ganas de que venga a la fiesta. Me encontré con el niño Jesús, como se encontraron los pastores. Puedo decir igual que mi vida cambió, que mi vida ya no es la misma porque me encontré con Jesús o ese decir feliz Navidad es solamente una frase vacía, una frase que es pura cáscara o realmente experimento que Dios vuelve a nacer en mi corazón, que la Navidad es hacer nuevas todas las cosas y entonces puedo experimentar un cambio. Como el que vivieron los pastores, su vida cambió para siempre, la vida nuestra cambió. Cada vez que decimos feliz Navidad, lo decimos por todo lo que significa de este Dios enamorado de la humanidad que vuelve a nacer entre nosotros, o en realidad lo digo por cortesía, por costumbre, porque queda bien. Con quien me encuentro en este tiempo de Navidad, con el Señor Jesús que nace en Belén, o con la sidra, el pan dulce, el vitel toné y mi cuñada que no quería que venga a la mesa de la fiesta. Cada uno podrá responder. Y si me encontré con el Señor Jesús, seguramente mi vida cambió y cambió en lo profundo, mientras que si me encontré con la sidra y el pan dulce, lo único que cambió fue lo que dice la balanza. Lo segundo, dice que María conservaba y meditaba estas cosas en su corazón. En primer lugar, María lo que tiene es una gran actitud de escucha, porque dice que los pastores contaron, los pastores hablaron, los pastores compartieron todo lo que había significado, primero el anuncio que habían recibido de los ángeles, la estrella a la que siguieron. Los pastores hablan, María escucha. Seguimos viviendo este tiempo sinodal, este tiempo en el que estamos invitados a caminar juntos. Podríamos empezar este año diciéndole a Dios, ayudanos, porque queremos aprender a escuchar. No queremos solamente oír, no queremos solamente estar atento al otro para ver qué le respondo cuando termina de hablar, sino queremos escuchar, prestar atención, ponerme en el lugar del otro. Como estoy seguro que hoy María se puso en el lugar de los pastores, por eso los escuchó con atención, con tanta atención que dice el Evangelio que María conservaba y meditaba estas cosas en su corazón. Y aquí la tercera idea. Me quedo pensando, ¿qué serán estas cosas? Así dice el Evangelio, que María meditaba estas cosas en su corazón. Y entonces, me animo a decir también hoy que no solamente estas cosas son el relato de los pastores, también María escucha, María medita, María guarda en su corazón tus cosas. María guarda y medita en su corazón mis cosas. María guarda y medita en su corazón nuestras cosas, nuestras vidas, nuestros secretos, nuestros miedos. María guarda en su corazón nuestra vida, porque nos ama como Madre. Como Madre no solamente estuvo atenta y escuchó a los pastores, sino también María escucha nuestras propias cosas. Aquellas cosas que quizá no le contamos a nadie. Por eso quisiera también, como tercera idea, que tengamos el compromiso a lo largo de este año 2023 de compartirle a la Virgen lo que nos pasa. Cada uno lo hará a su manera. Algunos rezando el rosario diariamente, otros pasando por algún santuario y entrando a rezar un Ave María. Otros mirando un cuadro, una imagen de la Virgen que tenés en tu casa. Cada uno lo hará a su manera. Pero creo que igual que los pastores, nos tenemos que animar a ser confiados, contarle lo que nos pasa, porque ella guarda y medita nuestras cosas en su corazón. Y como último, la primera lectura del libro de los números nos habla de la bendición. Nos habla de que tenemos que bendecir. Bendecir justamente es decir bien. Bendecir es desearle lo mejor al otro. Así como cuando Dios creó la humanidad, cuando Dios creó el mundo, y se acuerdan que después de cada día en el libro del Génesis dijo, y vio Dios que esto era bueno. Bueno, Dios bendice desde la creación. Nosotros que comenzamos este año, que es como una pequeña creación que tenemos por delante, ¿seremos capaces de bendecir? ¿Seremos capaces de desearle el bien al otro? ¿Cuánta menos guerra, cuánta menos violencia habría si fuésemos capaces de bendecirnos? Porque justamente lo contrario es maldecirnos, decir mal. Es hablar mal del otro. Es destruir al otro. Les dejo también este compromiso para el 2023. ¿Será que podemos hablar menos mal del otro? ¿Será que podremos utilizar nuestras palabras para desearle el bien, para por lo menos tratar de tener un año un poco más en paz? Termino entonces. Comenzamos el año 2023 y se nos presenta la figura de María y los pastores. En primer lugar, la vida de los pastores. Se encontraron con el niño, por lo tanto su vida cambió para siempre. Nosotros en esta Navidad nos hemos encontrado con el niño. ¿Podemos decir de verdad que mi vida también empezó a cambiar? ¿O en realidad seguimos diciendo Feliz Navidad por costumbre, como si fuese una cosa repetitiva y aburrida? María. María, escucha. María, presta atención. María, está atenta. ¿Podremos nosotros tener esa capacidad de escucha a lo largo del año? Prestarle atención al otro. Escucharlo sin estar esperando qué le voy a responder. María guarda estas cosas en el corazón. También guarda las tuyas y las mías. Comprometernos a lo largo del 2023 a compartirle a la Virgen lo que nos pasa. Porque ella como madre nos cuida. Como dice delante del santuario de la Virgen de Guadalupe en México, no tengas miedo. No estoy yo aquí que soy tu madre. Y como compromiso final, construir un mundo de paz hoy que comenzamos el año en esta jornada también mundial de la paz a la que nos convoca el Papa. Y quizá para poder construir la paz empezar simplemente por tener palabras tiernas, palabras dulces, palabras de bendición. Basta de maldecir. Demasiado dolor, demasiado sufrimiento tiene nuestro pueblo y necesita palabras que lo hagan crecer, que lo hagan sanar, que lo hagan salir adelante. De la mano de la Virgen, comprometidos a hablar con ella y contarle nuestras cosas, que comencemos un lindo 2023. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Presentemos a Dios nuestras intenciones. Y a cada una de ellas respondemos, Unidos a María, te lo pedimos Señor. Unidos a María, te lo pedimos Señor. Para que el mensaje de paz del Papa Francisco, de muchos frutos, oremos. Unidos a María, te lo pedimos Señor. Para que nuestros obispos y sacerdotes sean fieles a su consagración como María, oremos. Unidos a María, te lo pedimos Señor. Para que nuestros gobernantes contribuyan siempre a la construcción del bien común, oremos. Unidos a María, te lo pedimos Señor. Para que todos los pueblos de la tierra y de un modo especial para los que sufren los horrores de la guerra o la crueldad terrorista puedan vivir en paz y prosperidad, oremos. Unidos a María, te lo pedimos Señor. Para que las familias en vacaciones compartan con alegría el tiempo de recreación y descanso, oremos. Unidos a María, te lo pedimos Señor. Unidos a María, te pedimos Señor que escuches todas nuestras intenciones, que bendigas nuestro año y que aprendamos a bendecirnos entre nosotros. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Preparemos la mesa del altar y en ella colocamos la ilusión de un nuevo año que estrenamos. Te presentamos Señor Estos dones que nos diste Frutos de tu amor Y sacrificio del hombre Para que se convierta luego en ofrenda Agradable A ti Padre Celestial A ti Padre Celestial En la simpleza del pan y el vino Tú te quisiste quedar Jesús, alimento verdadero Danos siempre tu pan Danos siempre tu pan Juntos con ellos también Te presentamos Señor Todas nuestras alegrías Sueños, proyectos y esperanzas Para que en nuestras vidas Siempre te quedes Solo en Jesús Para que en nuestras vidas Siempre te quedes Solo en Jesús En la simpleza del pan Y el vino Tú te quisiste quedar Eres bebida Que nos alegra Y nos invita a celebrar Y nos invita a celebrar Y nos invita a celebrar Recen hermanos Para que este sacrificio nuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Dice Señor Dios nuestro que con tu bondad Comienzas y perfeccionas Toda obra buena Concede que Así como nos alegramos En la fiesta de Santa María Madre de Dios Al celebrar la aurora De la salvación Podamos también gozar De la plenitud de tu gracia Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios En verdad es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Y alabar Bendecir Y proclamar tu gloria En la maternidad De Santa María Siempre Virgen Porque ella Concibió a tu hijo único Por obra del Espíritu Santo Y sin perder La gloria De su virginidad Derramó sobre el mundo La luz eterna Jesucristo Señor nuestro Por eso Con los ángeles Y arcángeles Y todos los coros celestiales Celebran tu gloria Unidos en común alegría Permítenos asociarnos A sus voces Cantando humildemente Tu alabanza Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Hosana en el cielo Hosana en las alturas Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana en las alturas Bendito el que viene En nombre del Señor Santo eres el Señor Padre Y con razón Te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezcan Tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos separado Para ti De manera Que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó Celebrar estos misterios Porque el mismo La noche Que iba a ser entregado Tomó pan Dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias Te bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el misterio De la fe Así padre Al celebrar ahora El memorial De la pasión Salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida Gloriosa Te ofrecemos En esta acción Con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma Confirma en la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A mi Indigno servidor Tuyo A mi hermano Auxiliar El Padre Fabián Y a todos Los obispos Y a todo El pueblo Redimido por ti Atiende Los deseos Y súplicas De esta familia Que has congregado En tu presencia En los días santos En los que la Virgen María dio a luz Al Salvador del mundo Reúne en torno A ti Padre misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos Difuntos Y a cuantos Murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos Gozar Todos juntos De la plenitud Eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Rezamos a Dios Para tener un buen año Para sentirnos Acompañados por él Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concedenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Mi paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz de Jesús Esté con cada uno de ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados Al banquete celestial Señor No soy digna de que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Jesús Eucaristía nos abraza Nos fortalece Y nos envía a ser sus testigos Niño Dios Que naciste en Belén Hoy te quiero ofrecer Mi corazón Niño Dios Tu pesebre quiero ser Aunque digno yo no soy Te quiero recibir Y si no encuentras un lugar Aquí puedes nacer Te quiero adorar Ven a nacer en mi Jesús Como aquella noche En que el cielo se abrió Ven a nacer en mi Jesús Como aquella noche En que todo cambió Niño Dios Hoy te quiero agradecer Por traer tu salvación A este pecador Niño Dios Tan humilde y eres Tan humilde y eres rey Tan pequeño y eres Dios Te quiero recibir Y si no encuentras un lugar Aquí puedes nacer Te quiero adorar, ven a nacer en mí, Jesús, como aquella noche en que el cielo se abrió. Ven a nacer en mí, Jesús, como aquella noche en que todo cambió. Ven a nacer en mí, Jesús, como aquella noche en que mi vida cambió. Oremos. Señor y Dios nuestro, hemos recibido con alegría los sacramentos celestiales. Te pedimos que nos ayuden a alcanzar la vida eterna, a cuanto nos gloriamos de proclamar a María siempre Virgen, Madre de tu Hijo y Madre de la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a rezar la oración del sínodo para que realmente este año que continuamos haciendo este camino entre todos, este camino como iglesia, que Dios nos ayude a que lo podamos concretar. Ven, Espíritu Santo, tú que suscitas lenguas nuevas y pones en los labios palabras de vida. Líbranos de convertirnos en una iglesia de museo, hermosa pero muda, con mucho pasado y poco futuro. Ven en medio nuestro, ven en medio nuestro, para que en la experiencia sinodal no nos dejemos abrumar por el desencanto, no diluyamos la profecía, no terminemos por reducirlo todo a discusiones estériles. Ven, Espíritu Santo de amor, dispón nuestros corazones a la escucha. Ven, Espíritu de santidad, renueva al santo pueblo fiel de Dios. Ven, Espíritu Creador, renueva la faz de la tierra. Amén. Seguramente en estos días de fiestas, en algún momento quizá pudimos alejarnos un poquito del ruido, de la locura de fin de año y nos habremos hecho algunos propósitos para el 2023. Quisiera a partir de la iluminación de las lecturas de hoy, que todos como diócesis de Río Gallegos, que todos aquellos que en este momento están escuchando la radio, nos están siguiendo por la televisión o por las redes sociales, podamos hacer juntos estos cuatro compromisos para este año que comienza. En primer lugar, que nuestra vida cambie, pero que cambie porque nos encontramos con el niño Jesús. Que en estos días que nos decimos Feliz Navidad, realmente eso signifique que Jesús vuelve a nacer en mi corazón. Como decía la canción de recién, ¿no? Que nazca en mi corazón. Mi corazón es un pesebre. La vida de los pastores cambió para siempre y cambió para bien. Mi vida cambió. Mi vida cambió. Me encontré con Jesús. Comprometerme a encontrarme con el niño de Belén. El segundo compromiso. María escucha a los pastores. Y lo hace con mucha atención. Meditando y conservando en su corazón lo que ellos decían. Comprometernos a la escucha. A escuchar a tantos hermanos que a veces su silencio es un grito que clama al cielo. En tercer lugar, dice que María guardaba estas cosas en el corazón. Estas cosas eran las palabras de los pastores. La vida de los pastores. Pero también María guarda en su corazón tus cosas. Mis cosas. Nuestros secretos. Nuestras vidas. Aquello que quizá nos cuesta hasta pronunciar o decir. Que este sea un año en el que realmente podamos confiarle toda la vida a la Virgen. Que cada día te tomes un cachito de tiempo para compartirle a María tus cosas. No necesita María muchas explicaciones. Ella es madre y nos conoce con solo mirarnos. Y el cuarto compromiso. Ser capaces de bendecir. De decir bien. De hablar bien de los demás. Y si vas a hablar mal, mejor callarse. Porque si no, entramos en esa violencia verbal que es tan dañina como la guerra. Cuatro compromisos. Los invito a que entonces hagamos, desde 2023, un año mejor. Un año en paz. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Dios de infinita bondad que por la encarnación de su Hijo disipó las tinieblas del mundo. Y por su glorioso nacimiento iluminó este santísimo día. Disipe las tinieblas del pecado e ilumine sus corazones con el esplendor de las virtudes. Amén. Él, que por medio del ángel quiso anunciar a los pastores la gran alegría del nacimiento del Salvador. Llene de gozo sus corazones y los haga mensajeros de su Evangelio. Amén. Él, que por la encarnación de su Hijo unió la tierra con el cielo. Les conceda la abundancia de su paz y de su amor. Y los haga partícipes de la Iglesia Celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Con alegría y de la mano de María, comenzando este año, nos podemos quedar en paz. Tengo gracias a Dios. Muy buen día, buen domingo para todos. Muy buen año y buen almuerzo. Muy buen día, buen día. 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 Muy buen día. Gracias por ver el video.